¡Vamos a despertar a este idiota! ¡Vamos! ¡Oye! ¿Por qué me despiertas? ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Te voy a matar, maldita! ¡Vamos! ¡Para de aquí! ¡Muere! ¿Esta idiota? ¡Oye! ¡Toma esfuerzos! ¡No! ¡Oye! ¡No! ¡No nos ayuden! ¡No nos ayuden! ¡No nos ayuden! ¡No nos ayuden! ¡Gané, idiota! ¿Qué te pasa, idiota? ¿Tienes algún problema? ¡Un pedo para ti! ¡Y otro para mí! ¡Oh, no! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ayuda! ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Voy a quedar! ¡Oye! ¡Oye, no! ¡¿Qué haces?! ¡Oh! ¡Ahora moriré! ¡Oye! ¡Vamos a despertarla! ¿Te parece bien? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Despiértala! ¡Dale un poco! ¡Ajá! ¡Muy bien! ¡No! ¡Ahora moriremos, idiotas! ¡Lindo, lindo este carrito! ¡Uh! ¡Qué lindo es! ¡Me encanta jugar con él! ¡Uh! ¡Oye! ¡No! ¡Uh! ¡Pequeño! ¡Vamos a jugar con esto! ¡Oh, no! ¡Lo quiero! ¡A ver! ¡No! ¡Somos unos lindos globitos! ¡Pero jugamos y apostamos! ¡A ver! ¿Cuál es? ¡Es esta tramposo! ¿Seguro? ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Una bomba! ¡Oh! ¡Oh! ¡Piñita! ¡Piñita! ¡Vamos! ¡Oh! ¡No me hiciste! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esta piña está deliciosa! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Esto me encanta! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Gracias, hombre! ¡Op! 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 ¡Mmm! ¡Oye! ¡No tengo dinero! ¡No! ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Va a quedar muy limpio! ¡Oye! ¡Aveja de mierda! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Tú no! ¡Regresa! ¡Ah! ¡Soy fuerte, idiota! ¡Y no podrás conmigo! ¡Muy bien! ¡He regresado! ¡Y la cara de este idiota! ¿Oh? ¡Aquí está! ¡Uu! ¡Uu! ¡Es mi idiota! ¡Oye! ¡Ayúdenme! ¡No puedo solo! ¡Oh! ¡Ahora somos muy fuertes! ¡Eeeeh! ¡Ahora somos muy fuertes! Gracias por ver el video